Hay un equipo que podría estar muy interesado en Nairo Quintana para utilizar la misma estrategia que usó el Arkea para subir de categoría y obviamente este equipo podría hacer lo mismo con la atención de Nairo Quintana y obviamente consiguiendo los puntos que le puede entregar el corredor colombiano en las grandes vueltas y en objetivos importantes para esta temporada de 2023. Y en una segunda idea, una segunda noticia también de suma importancia, tenemos que hablar claramente del campeón del mundo, el belga Renko Benepul. Pues este corredor acaba de confirmar otra carrera bastante importante que va a estar realizando en Europa y obviamente la confirmación de que está apuntando directamente al Giro de Italia para llegar en condiciones óptimas y poder ir a luchar por el título contra el corredor esloveno Primo Roglic. Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban al canal que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y también aceptar las campanitas de notificaciones para que cada vez que subamos un video, pues obviamente les llegue allí la alerta para que no se pierdan de ninguna noticia del ciclismo mundial. Ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia. Vamos a poner un plan bastante estratégico que puede hacer Nairo Quintana y un equipo en especial. Y es que tenemos que decir que Loto, que es uno de los equipos que descendió de categoría y es uno de los equipos que tiene uno de los sprinters más importantes del mundo como Cali Iguan, pues estaría buscando nuevamente subir de categoría y volver a convertirse en equipo World Tour, que es lo más importante para cualquier equipo del pelotón internacional, pues obviamente así es mucho más fácil conseguir patrocinadores y es mucho más fácil lograr alcanzar grandes resultados y además de esto, tener mucho más dinero a disposición. Y es que sabemos que Loto perdió el puesto con uno de los equipos franceses que tenía al propio Nairo Quintana, como lo era la Arkea Samson. Pero, ¿cuál fue la estrategia que usó la Arkea? Pues fácilmente contrataron a Nairo Quintana, una referencia del ciclismo mundial, para alcanzar los puntos necesarios ganando carreras tan importantes como el Tour de la Provence, también ganando carreras como los Alpes Marítimos y además de esto, figurando en carreras importantes como el mismo Tour de Francia, que son carreras que obviamente llenan muchísimo el ojo al aficionado y además de esto, suman puntos característicos que ayudan a avanzar de categoría. Recordemos que con esa nueva estrategia, esos nuevos puntos que está usando la UCI para que los equipos suban de categoría, pues obviamente los pequeños equipos tienen muchas más probabilidades de convertirse en equipos World Tour. Por eso mismo el Loto, que está obviamente en este momento como equipo Proteins, es decir, equipo de segunda categoría porque cayó de la máxima, pues estaría o podría estar utilizando la estrategia que usó la Arkea, que obviamente le llevó tres años en poderla convertir en realidad. Recordemos que Nairo Quintana se demoró tres años en ayudar a la Arkea a convertirla en máxima categoría o en equipo World Tour. Esto mismo estaría pensando el Loto para que en el año 2025 puedan convertirse en equipo World Tour y es llevándose la referencia del ciclismo colombiano, el propio Nairo Quintana, para ir a conseguir objetivos en grandes carreras y en grandes vueltas. Y es que el Loto siempre ha sido considerado un equipo primeramente de sprinters y en segunda medida de clasicómanos, pero nunca ha sido un equipo que tenga prácticamente a un referente del ciclismo mundial en grandes vueltas o en carreras de una semana, que pueda brillar y obviamente les entregue demasiados puntos para poder ascender de categoría y convertirse en los equipos más fuertes del mundo. Por eso mismo tanto a Nairo Quintana le sirve, porque obviamente estaría corriendo con un equipo importante de Europa, corriendo un calendario bastante vasto, se podría decir amplio para que corran Europa y al propio Loto le serviría porque se llevaría una referencia al ciclismo colombiano, además de eso se llevaría a un hombre que es referencia al ciclismo mundial y podría conseguirle puntos y que sumen de manera importante para volver a subir de categoría en el año 2025 y pues ambos estarían en la disposición de hacerlo. Lo único que está esperando tanto Nairo Quintana como el propio Loto sería supuestamente que el corredor colombiano arregle todos los problemas que tiene con los entes más importantes del ciclismo mundial y en especial que arregle el gran problema que tiene con la MPCC, que es el movimiento por un ciclismo creíble, pues este es el gran obstáculo que está parando a Nairo Quintana de equipos tan interesantes como el propio Loto, que es uno de los equipos que puede estar allí muy interesados en Nairo Quintana porque tienen interés de subir nuevamente a la categoría World Tour. Y es que recordemos que el corredor colombiano viene con muy buenas sensaciones después del campeonato nacional donde le fue muy bien obteniendo una medalla de bronce y que obviamente esto le muestra al mundo que el corredor colombiano se encuentra en un gran nivel y que puede estar peleando cualquier carrera World Tour o cualquier carrera importante y obviamente si lo contratan pues estaría garantizando puntos UCI que es lo que están buscando todos los equipos hoy en día para poder avanzar de categoría. Y es que tenemos que darnos cuenta que la temporada avanza Nairo Quintana aún no puede solucionar estos problemas pero sin duda alguna es lo que absolutamente todos estamos esperando que Nairo Quintana resuelva todo esto rápidamente logra encontrar un equipo como el Loto es decir que se beneficie en ambas partes y también rápidamente vuelva a estar en competencia y vuelva a alcanzar los objetivos que él se proponga para este 2023. Recordemos que Nairo Quintana es un corredor que tiene muchísima experiencia y obviamente sabe cómo se manejan estas situaciones y él también sabe ponerse a punto para cualquier carrera. Puede ser que en este comienzo de temporada le haga falta un poco de ritmo de carrera pero si logra ingresar a un equipo en estos primeros meses del año pues obviamente podrá correr una o dos carreras donde rápidamente retome ese nivel que pues le conocemos todo el mundo y allí ya podrá empezar a marcar diferencias en cualquier carrera del planeta y obviamente cualquier equipo del mundo estaría interesado en un corredor como Nairo Quintana que obviamente es una figura y una ficha fundamental para cualquier equipo que quiera ser protagonista. Ahora sí, pasando a la segunda noticia tenemos que hablar exactamente del campeón del mundo Renko Benepul. Sabemos que el corredor belga comenzó esta temporada corriendo en la Vuelta a San Juan no mostró su mejor nivel porque obviamente está comenzando la temporada y él necesita estar al 100% en el Giro de Italia pero sin embargo cualquier carrera a la que asista al corredor belga pues obviamente es noticia internacional y obviamente esto indica que este corredor podría ser protagonista como lo fue exactamente en la Vuelta a San Juan a pesar de no estar al 100%. Y es que su equipo el Qui Esteve y el propio Renko Benepul acaban de confirmar la noticia de que va a estar presente en la Vuelta a Cataluña es decir el corredor belga va a estar enfrentando rápidamente allí a figuras como el esloveno Primo Roglic y podríamos estar viendo una de las batallas más importantes del año 2023 muy rápidamente pues recordemos que la Vuelta a Cataluña se realiza más o menos exactamente en el mes de marzo y allí estaría corriendo el corredor Renko Benepul donde esperamos que ya llegue con un mejor nivel que el que mostró en Argentina y obviamente antes de esta carrera va a tener otra carrera importante como lo va a ser el UAE Tour recordemos que allí pensábamos que íbamos a ver el primer gran batalla de este año donde íbamos a ver supuestamente Renko contra Pogacar porque el mismo corredor esloveno nunca falla al UAE Tour pero en este año no vamos a perder esta gran batalla porque Tai Pogacar ya renunció a que va a correr el UAE Tour por unos problemas que lo dejaron por fuera de la bicicleta una semana donde no pudo entrenar y obviamente no quiere dar un mal aspecto de su equipo en el UAE Tour que es la carrera de casa y por supuesto el equipo ha decidido llevar una nómina que esté a punto y a tope para poder correr en esta carrera tan importante sin embargo todos pensamos ya que Renko en el Pool va a mostrar un muy buen nivel allí en el UAE Tour yo creo que ya va a empezar a pelear algunas clasificaciones generales pues en menos tiempo del que esperamos ya el Giro Italia se nos viene encima y obviamente necesita llegar muy bien a esta carrera y además de esto pues ya sabemos que está empezando a jugar con esa presión de ser gran favorito en todos los lados donde compiten y vamos a ver cómo logra llevar esa presión el hombre del Cui Step sin embargo la buena noticia es que confirma Cataluña confirma el UAE Tour ya corrió vuelta a San Juan y obviamente al parecer todo va encaminado a que logre ganar el Giro Italia sin embargo allí se va a encontrar con rivales tan fuertes como el propio Primo Roglic ya también Rigoberto Urán sabemos que no es top mundial el corredor colombiano que no está a la altura pues del propio Renko ni de Primox pero siempre es un corredor que es muy regular y obviamente Rigoberto siempre muestra niveles bastante altos en batalla allí en las grandes voltas y esperemos que pueda estar a la altura aunque sea de un top 3 o un top 10 en la clasificación general que sería una muy buena noticia para Colombia para el equipo IF Education y Cipos y obviamente para el propio Rigoberto Urán entonces pues ya el campeón del mundo Renko Benepoel asimila lo que va a ser el calendario para esta temporada de 2023 nos alegra que ya se esté poniendo a punto para darnos espectáculo y obviamente esa gran batalla o esa primera gran batalla entre él y Primo Roglic pues va a ser de manera sensacional me imagino yo en Cataluña porque el propio Primo Roglic ya sabe que es ganar esta carrera ya sabe que es llegar a punto a ella y obviamente los dos grandes favoritos del Giro pues se van a estar enfrentando antes de tiempo así que mis amigos allí les dejo la bandeja de comentarios díganme ustedes qué piensan al respecto primeramente de la noticia y del plan que pusimos allí entre Nairo Quintana y El Loto qué creen ustedes qué puede pasar y en segunda idea qué piensan de Renko Benepoel en Cataluña creen ustedes que ya desde Cataluña va a empezar a mostrar un nivel mucho más alto del que mostró en San Juan Argentina muchísimas gracias por ver este video allí les dejo también el botón de me gusta para que no se olviden en dejarlo y muchísimas gracias por ver y ya nos veremos en uno próximo